Amigas y amigos de las redes sociales, a los militantes del Movimiento de la Regeneración Nacional, a todos los simpatizantes y a los ciudadanos en general, les voy a dar lectura del manifiesto por la construcción de la Cuarta Transformación en Oaxaca. Los suscritos convencidos del llamado histórico que ha emprendido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para consolidar la Cuarta Transformación de la República, en Oaxaca estamos llamados y comprometidos a estar a la altura de las circunstancias. Celebramos la consagración de los derechos sociales y de la salud plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la materialización del sueño de los municipios indígenas de contar con su camino pavimentado, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, apalancamiento del desarrollo nacional, así como la reactivación económica emprendida por el gobierno federal, rescatando los empleos, la soberanía energética y la gran inversión en los proyectos y programas de infraestructura nacional, la histórica inversión al sector salud y el combate frontal contra la pandemia del coronavirus. convencidos que el pueblo movilizado democráticamente permitió por la vía electoral y pacífica a la izquierda acceder al poder público, estamos obligados a responder de manera congruente a los principios que dieron origen a nuestro movimiento, que trasciende sus militantes y sus dirigentes. Morena en Oaxaca debe revolucionar y dinamizarse, ser el punto de encuentro de voces plurales de la izquierda social, sindical y campesina en defensa de la tierra y los recursos naturales. Todos debemos ser garantes del recto y congruente actuar de nuestras autoridades y representantes populares emanados de esta insurgencia ciudadana y proponemos, primero, defender en toda trinchera a la Cuarta Transformación de la República y concretarla en Oaxaca. Segundo, regenerar al instrumento político de la sociedad oaxaqueña que es Morena para hacerlo plural, incluyente y abierto a la sociedad con sindicatos y luchas ciudadanas que fue el espíritu con el que nació Morena. Tercero, convocar a toda la ciudadanía, profesionistas, empresarios, trabajadores, sindicalistas, universitarios, estudiantes, campesinos, promotores de las artes, de la ciencia y la cultura, jóvenes, mujeres, comunidades indígenas, militantes y simpatizantes, todos a plasmar un programa por la Cuarta Transformación de Oaxaca. Cuatro, crear comités por la Cuarta Transformación de Oaxaca en las ocho regiones de todo el Estado para aportar ideas y generar debate. Cuatro, ciudadanos que contribuyan al programa estatal y defiendan las libertades en las elecciones del 2021 y 2022. Quinto, rechazamos todo acto de segregación o discriminación de los militantes y simpatizantes porque nadie es dueño del instrumento electoral del pueblo, sin facciones, ni grupos de interés, ni tráfico de candidaturas, ni de manera patrimonialista con la visión que han querido imponer. Morena es de todos y todos lo tenemos que defender. El supremo interés de Morena es el legítimo interés popular y sus causas. La verdadera transformación está en las esperanzas y en los anhelos de los pueblos y sus comunidades y no en los cargos públicos. Es la justicia social muy esperada desde hace 100 años en nuestro querido Estado de Oaxaca. Firman 10 diputados locales, 13 diputados federales e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Oaxaca. Por el bien de todos, primero los pobres.